Son las 9 y 33 minutos de la mañana, tenemos comunicación en directo con Andrea Mezquita sobre el caso del Coyote Rivera. ¿Ese es su nombre? Así es. Julio, el Coyote Rivera, ex delantero de la selección de Cristal, fue detenido por estar manejando en estado de hebridad su vehículo. Andrea, buenos días, adelante. Muy buenos días, Ricardo. Patricia Petronila González, mejor conocida como Doña Petas, acaba de llegar hace tan solo unos minutos hasta la clínica Vesalio a visitar a su hijo Julio Rivera González, que permanece internado en esta clínica luego de presentar una crisis de hipertensión cuando se encontraba en calidad de detenido en la comisaría de San Borja. Aquí la clínica le ha dado todas las facilidades, incluso estacionarse en la zona de discapacitados. Ella ingresó rápidamente sin dar declaraciones a la prensa, pero lo que se sabe hasta el momento es que a las 6 de la mañana se acabó el plazo de 24 horas de detención que puede tener por ley en la comisaría Julio Rivera González. Según nos indican, él sería denunciado por peligro común, pero por ser primera vez puede acogerse a un principio, el principio de oportunidad, donde él tiene que aceptar su falta. Le retiran la licencia por uno o tres años y deberá pagar una multa que está por definirse. Lo que nos han comentado es que a las 11 de la mañana está previsto que llegue la fiscal de turno para ver el estado de salud del Coyote y determinar qué es lo que va a procederse después. Nosotros vamos a continuar aquí en el exterior o al menos afuera, en la puerta principal de la clínica Besalio para darle mayor información en breve. Directo, en directo, RPP Noticias. Muchas gracias compañera por esta información sobre este penoso incidente. Muy bien, son las 9 y 35 minutos. Como decíamos, se queja la familia de la atención de la prensa. Bueno, si van los personajes más importantes de la familia, la cosa se va a agrandar de todas maneras. Pero que más que para el escándalo sirva para recordarnos a todos que manejar un estado de debilidad es algo que se sanciona. Y se le sanciona a todos, al deportista famoso, al NN. El menino no pasó a mayores, es decir, no chocó su vehículo, no afectó a una tercera persona, pero sí se expuso él y a otras personas al peligro. Como comentábamos Ricardo, Fernando, más temprano, yo creo que la policía te hace un favor cuando te para y te encuentra manejando ebrio y te lleva a la comisaría. Porque te evita un problema a ti y le evita un problema a los demás. Así que muy bien el trabajo que han hecho en este momento.